La secretaria inició su intervención manifestando que claramente existe una acumulación de residuos sólidos en la isla y que en varias ocasiones ha hecho la petición a la empresa prestadora del servicio a determinar planes de contingencia para evitar los atrasos en la reconexión de la basura. Ante esa situación habló sobre el encuentro con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para presentar la preocupación. Nos hemos reunido el día del día de hoy con la Superintendencia, manifestándoles nuevamente nuestra preocupación debido a que como ustedes han visto en diferentes zonas de la isla, hoy amanecimos nuevamente con basura la cual lastimosamente pues también los animales de la calle están haciendo un desorden. De acuerdo con Vélez, a pesar de que recientemente se dieron a conocer los nuevos vehículos para tal fin, aún así no están dando abasto. La jefe de la cartera enfatizó que al hacer el seguimiento desde la Secretaría, se puede decir que el Transbooster no está cumpliendo con la adecuada recolección de los residuos urbanos. Por otra parte, también se hizo referencia a los residuos especiales y que no deben ser mezcladas con los residuos urbanos, teniendo en cuenta el manejo de los residuos que son llevados a relleno sanitario para ser tratados con la planta RSU. Hay una medida preventiva impuesta al sitio de acopio de residuos especiales Punto Verde, como todos conocen está ubicado en la zona industrial. Esta medida preventiva fue impuesta por la corporación en el año 2018 para los RAE, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Durante el año 2020, de acuerdo con la Secretaría, se ha recolectado y retirado de la isla 1.483 toneladas de material aprovechable y no aprovechable. Adicional, también han hecho a corte de marzo del 2021, han retirado 1.429 llantas del Punto Verde. Sin embargo, la cantidad de residuos que se genera en la isla es elevada. Por esa razón, se han asignado recursos para la consultoría de cómo debe ser operado el sitio. Al igual, se han asignado a la adición presupuestal un rubro de 5.400 millones para un contrato de un año para la recolección de residuos especiales a través de jornadas y así cumplir con los lineamientos para el levantamiento de la medida preventiva.